Hola a todos, aquí Fenix32SPG con otro vídeo. En esta ocasión un nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! GX Speed Color. Bien, continuemos. Este capítulo también será doble. Podría haber subido vídeo el sábado, pero... Se hizo una paella, la paella suelto bastante humo y quedó remanencia del humo. Y como que hasta las 7 estuve tosiendo un poco a causa de esa remanencia. Y como que entonces se me quitaron un poco las ganas de hacer eso. Porque si iba a estar tosiendo todo el rato a causa de eso, no iba a estar muy bien. Y por eso este capítulo volverá a ser doble. A ver si esta semana sí que pueda hacer el sábado un vídeo de este juego sin problemas. A ver si no surge nada. Porque vamos, en fin. Es que como pensé que ya iba a ser lunes. No sé si le daba cualquier cosa para que pasara el texto. Venga, que el primer duelo sea algo más sencillo. ¿Qué pasa, Rompano? No sé si le daba cualquier cosa para que pasara el texto. No sé si le daba cualquier cosa para que pasara el texto. No sé si le daba cualquier cosa para que pasara el texto. No sé si le daba cualquier cosa para que pasara el texto. De acuerdo. Empecemos. Unetumente. Me traigo a mi mano otro Unetrimente Defensa Cápsula de otra dimensión Y me voy a traer Esta Acabo Vale, se activa perfecto Otro Unetrimente Me traigo a mi mano el último Unetrimente De acuerdo Defensa Los paso a modo defensivo Acabo Oh, de efecto de sangen de acuerdo tormenta fuerte no te preocupes, no tenia intención de atacarte defensa cariagrazil en fin, me quito de esta cápsula de otra dimensión me traigo un tarro de estos no te preocupes no te preocupes no te preocupes saco carta otra defensa acabo chau 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 ¡Shh! Pijón Boca abajo Boca abajo Defensa Acabo el turno No 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 ¡Gracias! 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 ¿Sigues cometiendo el mismo error? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, bueno, ya no lo voy a querer usar así que ¿por qué no? Sí, bueno, porque me hace daño, pero gasté una carta y tengo suficientes puntos de vida como para permitirme ese gasto. Boca abajo, esta parte de abajo, boca abajo, a cabo. Jarra. Y de fensa, boca abajo, a cabo. Y de fensa, a cabo, a cabo, a cabo. Que pena. Oh, que pena. Y de fensa, a cabo, a cabo, a cabo, a cabo, a cabo. Y de fensa, a cabo, a cabo, a cabo, a cabo. Y de fensa, a cabo, a cabo, a cabo... Y de fensa, a cabo, a cabo, a cabo, a cabo. Vale, en principio, y espero no estarla cagando Gracias por ver el video 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 Vale, perfecto Y por ver el video Y por ver el video Arriesgado Y por ver el video Y por ver el video No... Y... 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 ¡Vamos! 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 Vale, perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Que tampoco tengo... O sea, es que ya no puedo ganar, o sea... Y una tontería de esto, sí... Ays... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah, claro! ¡Eh! ¡Jaden! Me... Podías haber ganado perfectamente Si no hubieras activado esa carta Porque mejor lo basta al enviar La cabeta de Exodia al cementerio ¿Quieres mi receta de NEC? La próxima vez tendremos una bonita batalla superhéroe Sí, yo quiero tener un... Maduro, eso es muy bien Proyecto de uno Fossus ¿Tú? ¿Aquí? Puedes... Puede ir muy bien o puede ir muy mal Me llamo Kaibaman Mis cartas anhelan un duelo contra ti Tengamos un duelo No sabía que iba a estar ahí Lo aseguro Lo siento Vale Carta boca abajo Carta boca abajo Defensa a cabo Defensa a cabo Defensa a cabo Defensa a cabo No, por ahora no quiero recibir nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. ¿Qué hace esto? ¿Qué pasa? 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 Acabo el turno. ¿Qué pasa? 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 Vale, defensa a cabo. 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 ¡Gracias! 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 ¿Vocas? Carna Tormenta fuerte Boca abajo Acabo Vale, por esto que todo es engaño Exodia Anigila Caibaman Sí, ten confianza en tu deck Es el camino que te conducirá a tu futuro brillante Vale, ahora voy a ver el tiempo que llevamos Dado que tiene que valer por dos capítulos debería de estar un poco más Oh, yay, examen ¿Cuál carta puedes sacrificar para activar la plaza de tarjeta? ¿Cuál es el coste partido de delincuentes? Descarto una carta en mano Ah, pagar mil Dependente activa agujero oscuro Cuando ofendes a grado de neftins y señores vampiros están en tu campo ¿Puedes hacer invocación especial de tus siguientes stand-by-fans a señores de los vampiros? Si no estoy mal Ah, a ambas Ok Después de utilizar llamadas de los condenados para hacer invocación especial a un monstruo de este cementerio utilizas tornazo aquí Antes de volver llamadas de los condenados a tu mano que apresó con el monstruo que resucitaste Bueno ¿Destruido entonces? Pues yo pensaba que quedaba en el campo ¿Cuál efecto se activa cuando se le hace invocación por sacrificio con éxito al gran mar monarque de la roca? Eh ¿Destruir una carta colocada? ¿Cuántos miembros están en ladrones escorpión oscuro? Seis Cinco ¿Cuál de los siguientes monstruos tiene el nivel más alto? Usan el calabozo ¿Cuál es el requisito correcto para hacer invocación especial a la rana arbora desde tu cementerio? No hay carta magica que te trampa en tu campo ¿Qué tipo de criaturas voy de batalla? Algo que un doro Entre Itzu, Ko Itzu, So Itzu, Do Itzu ¿Cuál está sentado? Do Itzu 1, 2, 3, 4, 5 y 7 Terminado De acuerdo ¿Qué quieres? Que tengamos un dolor Tienes agallas Pero te enseñaré Cuanto a cuáles agallas Te enfrentas Vale Attivo 1, 2, 3 Meñas a mi mano 1, 2, 3 Defensa Cazzo de otra dimensión Boco abajo Acabo Noticias de otra dimensión Noticias de otra dimensión Cipa Defensa Activo 1, 2, 3 Me ayuda a mi mano Es el último 1, 2, 3 Boco abajo Acabo Aquí Vale Defensa Cazzo de otra dimensión Cazzo de otra dimensión Ya estás Goblin Insolente Au En fin Acabo el turno Cazzo de otra dimensión Cazzo de otra dimensión ¡Vamos! Bota abajo, a cabo. 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 Oh, qué bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ya perdí! ¡No tiene sentido! ¡Gracias! ¡Qué maldita suerte tienes, Chaz! ¡Qué maldita suerte! ¡En serio te lo digo, Chaz! ¡Es una suerte que no te lo crees ni tú! ¡Pero es que ni tú te lo crees! En fin... ¿Qué le voy a hacer? Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, denle like, comenten y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!